muy buenas a todos chicos cómo estáis estamos de nuevo en el hobbit y vamos a ver qué tal se nos da esta partida en el episodio anterior estuvimos luchando con los orcos y toda esa historia rara ya lo visteis y vamos a ver en este episodio qué es lo que lo que nos espera bueno si habéis visto la película bueno pues sabéis que estamos en esta parte la parte de después de de que thorin contara su historia no la historia de la historia del del orco este cómo se llama de no me acuerdo ahora mismo azok no no es azok azok el azotador pues eso vamos por aquí vale algunos me han dicho que me dejo muchas monedas pero es que tenéis que entender que si no el capítulo puede durar bastante y ahora aquí cómo era tenía que irme aquí en dvalin no tiene el martillo y es el que pega aquí el porrazo ok no vamos a cambiar vamos a romper aquí esto porque bueno no quiero tampoco dejar muchísimo una parte que esto siempre nos da pues materiales no es como estáis viendo nos da materiales para craftearnos cosillas vamos a romper aquí aquí vale vamos a romper aquí en montículos vale bueno pues la verdad es que me gusta gustando bastante este juego no me lo esperaba para nada así y bueno tú sabes siempre pensaba no los juegos de lego hay que infantiles no tal pero la verdad es que o sea están súper entretenidos bueno eso es una misión secundaria que por ahora comentamos que no la iba a hacer porque quería hacer lo que es la misión principal y aquí me estoy un poco yendo por las ramas y cogiendo bastantes cositas pero bueno creo que que también está bien no que la coja aquí bueno como estaba diciendo me está molando el juego no sé tiene su gracia sabes su hombre todo juego sirve para que te entretengas entonces si te entretiene pues y este creo que lo cumple aunque es decir que he leído vale que no mira por ahí me he dejado cosas o que por aquí no he venido yo no no por donde he venido tío bueno que si hombre ahora mismo te ahora te entiendo voy a romper aquí un poquito el panorama aquí ok 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 así chabas intenso eh vamos vamos vale ahí es que tienen unos movimientos estos cuando tú quieras eh tú quieras coge y le pegas un mazazo ah vale este no se puede vale que chaval eh otra vez abrir la puerta no debería a ver a quién podemos elegir yo creo que era quién era Philly Philly que dos armas tenía una pala no bueno pues nada seguimos con Balin Balin era si no madre mía chaval que intenso que si chaval que yo sé que hay que ir para hablar contigo pero espérate vamos pobrecitas yo supongo que todo esto nos podrá ser útil no en un futuro no digo yo joder si es que de verdad eh eres intenso al máximo vale por aquí todo esto vale podemos dar un paseíto ah vale hemos vuelto hemos venido por aquí vale 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 podemos dar un paseíto por aquí mira aquí tenemos varios no se por que me daba que se o se rompía vale vale por aquí vemos más se tiene pinta de misión secundaria qué cantidad de monedas no Una cantidad de monedas increíble Vamos a cogerlas No sabes lo que puede pasar ¿Y por aquí qué hay? A ver Pues más de lo mismo Bueno, yo creo que nos vamos a ir por donde hemos venido Porque lo que comento siempre Que no quiero que esto dure tampoco la vida Cuando terminemos lo que vienen siendo las misiones principales Supongo yo que tendremos tiempo de... Aquí Vale, cogemos estas maderitas Nos hace falta una llave que no tenemos Vale, más maderas Vale No, si es que si nos ponemos así no acabamos nunca Así que yo creo que nos vamos a ir A hacer la misión Madre mía Venga chaval A ver qué te pasa Si planeabas cruzar el bosque de los trolls Me temo que tendré que desengañarte Vine a arreglar el puente Pero en cuanto levanté la primera pieza Me hice daño en la espalda Me da bastante vergüenza la verdad Pero si tienes mucha prisa Podrías intentar construirlo tú mismo Qué remedio Qué pasa Acá Tengo 87 Chaval 80 Y 25 Pues sí Venga, ahora vamos a construir A ver, a ver, a ver Hay que hacerlo rápido Vamos a ver Vamos a ver Eso, vale Esto Ok Como mola, tío Mola un huevo esto Súper chulo Vale, que más Falta un Tablero Este No, tío Este Y ahora falta Este Y ahora falta De verdad Quiero ganar 20.000 Y ya te dan 11.000 Si es que eres Eres el pena, tío Eso que es Esto, ¿no? Ok Ok Y Ok ¿Y dónde está esto? Aquí Vale Madre mía ¿Cómo construye esto, chaval? Un nivel Oye Listo Es que eres un pana, tío Uff No te... Bueno Vamos a dejar el tema Ay A ver qué nos va a dar Este chaval Una pieza Pues muchas gracias Vamos por aquí ¿Qué ha pasado? La compañía buscó a Rigo Para pasar la noche En las ruinas De una granja Vale, creo que todos Sus habitantes la habían abandonado Al parecer Bueno, no era exactamente así Pero bueno La destrucción La había causado Sin duda Algo De gran tamaño No sé qué me da Que voy a tener que enfrentarme A los trolls Acamparemos aquí Sería más sensato Continuar Esto es una cinemática De la peli Vamos a ver El audio Tiene Pinta de ser De la peli Tenemos un mapa Que no sabemos Interpretar El rol Nos ayudaría No necesito Este chaval Siempre con los elfos Se le va a la olla A Gandalf Y se pira ¿Sabes? ¿Gandalf ¿A dónde vas? ¡Gandalf! 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 ¡Va a volver! Vaya careto Más raro Que le han puesto Este chaval Está con Phil Y Kili ¿No? Sí Aunque no estaba Este Oin ¿No es? Oin Madre mía Que bichas Racos Tiene a Mildo Llamenta Se nos van a comer Tenemos que hacer algo Como saqueador oficial Podrías investigarlo tú Vale No tengo miedo Estoy preparado Ori, Ori Jejeje No te pasará nada Nosotros te cubrimos Bueno A ver Como si lo viera Carnero también Mañana Deja de refunfuñar Esto no es Carnero ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver Un búho ¿Quién es? ¿Y qué hago? ¿Te tiro una flecha o qué? Ah no Aquí ¿En serio? No tengo ni idea De qué ha pasado ¿Sabes? Qué asco tío Eso da una asco En la peli Vamos Bilbo Un poquito de ánimo ¿No? Una caña de pescar Supongo que destriparás A estos camelgos No me gustan Las partes apestosas A ver ¿Qué hago tío? A ver Vamos a coger a ¿Cómo se llama este tío? Ori No le pegas a Bilbo No le dispara a este No No le dispara Ah mira Vas a servir para algo Qué novedad Si es que esta chava A ver Pulsa tal Vale A ver Nada Nada Acabé No Nada A ver Es que no lo he entendido A ver Hay que pulsar la caña ¿No? ¿Y ahora? ¿Qué pulso? H Ahí a tope Ok J J J ¿Y qué hago con pescado? O sea ¿Qué hago con esto? No No entiendo ¿Cangrejo? ¿Y qué? Madre mía Yo estas cosas Vamos a coger a Kili A ver si puede pegarle Un flechazo Al tío Este ¿Y aquel? No tengo ni idea tío Mira porque me vea ¿Quién es? ¿No? Míralo Ahí hay algo ¿En serio? ¿Es un cangrejo? Mira que bien Un tropezón ¿Cuál es tío? ¿Cuál es.